Yo creo que la gente tiene miedo, un miedo atrozo a la soledad. Lo que pasa es que la soledad se vive mucho en silencio o se enmascara mucho con otras patologías. Yo creo que hay mucho miedo a la soledad y está muy asociada al miedo, y al miedo al vivir solo. Nosotros vivimos en grupo y somos, ahora en una sociedad tan individualizada, yo creo que la soledad es algo, bueno, para mí siempre ha sido, como me parece, una muerte en vida. Gracias.